De mi compadre Jorge Toski, Los Increíbles, ha chingado a Los Increíbles, este es de su chamaco, sí señor, el grupo Super T, se llama Perdóname, Perdóname, Perdóname Si acaso llegas a escuchar, el sonido toca mi canción, y en ella voy a confesar, que te extraña mi corazón Adeles Adeles, a bailar, a bailar Se llama Perdóname Adeles Que bonita rola Yo soy tu hermano que te amo El sonido fantasma Y si tú ya no me quieres, pararé en un manicomio Perdóname, perdóname Adelé a mi compadre Jorge San Jerónimo de Cuanipa Esa noche Como dice Sonido Fania, ya ni dormiremos Adelé a mi compadre Jorge San Jerónimo de Cuanipa La Borregas La Borregas Perdóname, perdóname Esa noche Que me encontré Que me encontré en un manicomio Para Juan Rojas Mi esposa Perdóname 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 Éxito Y un deseo Porque te amo Porque te amo Perdóname 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 Para Ingenio Carvajal Para Ingenio Carvajal al padrino Esa noche Hasta ahí Nada más el día de hoy